Nido Queen Voy a cambiar a Moodsley Porque está la Tormenta de Arena Y creo que ese también es Veneno, ¿no? Es Tierra, pero, es Veneno también Obviamente Nido Queen es más rápida ¿Qué le digo? ¿Terremoto o Fonsequilla? Terremoto Surf Es súper eficaz, tío No, 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 no Ah, no, pero Ah, que está la Tormenta de Arena Cierto Cierto, cierto, cierto ¡Sí! Toma ya Moodsley, perfecto, tío Nido Queen Me quedo Vale, también tiene 5 Pokés Esto también Vamos a hacerle... ¡Aqua! ¡No! Ah, no me he quitado, perfecto Muy bien, Moodsley Muy bien Terremoto otra vez A la vista Adiós Toma ya Suba la nivel Al 74, Moodsley Raipedios Raipedios Es Roca Tierra Vamos a sacar... Voy a sacar a Laser, tío Es que tengo miedo, tío La música mola, pero... La música mola, o sea, que me gusta, pero... Pero es que tengo miedo No Fuerza Bruta Me va a tirar Fuerza Bruta Vale, eso es más rápida, perfecto Le quito la mitad Toma ya Terremoto, vale Por favor ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Ay, no! ¡Me atormentó la arena, tío! ¡Ay! Hace fuerza bruta porque... ¡Sí! ¡Oh, Dios! ¡Por favor! ¡Sí! ¡No! ¡Se quedó rojo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Adiós! ¡Lo siento, tío! ¡Ah! ¡Ah! ¡Estoy tonto! ¡Ah! 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 ¡Uf! ¡Uf! ¡Pero es que le van a restaurar! ¡Olvídalo! ¡Ja! 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 Bueno, al menos... ¡Al menos no me sirve para el último coque! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Es que le van a restaurar todo! ¡Que lo sé! ¡Ay, ay, ay! ¡Lo sabía, tío! ¡Lo sabía, tío! ¡Es que mero, mero! ¡Mero, mero lo sabía! ¡Es que sí! ¡Es que la atormenta la arena! ¡En serio! ¡Ve, antes de ser más rápido, se ve, pero ya es muy lento! A ver, le quito la... Le dejo el amarillo ¡Toma ya! ¡Roja filada, tío! ¡Es que me los deja a frutito, eh! ¡Vale! ¡No usó! ¡Ahora estaba todo en casa! ¡Perfecto! ¡Uff! ¡Toma ya! ¡Grip! ¡Perfecto! 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 Se dan 78 Se ha ido la atormenta de arena Y Mewtwo ¡Ay! Va a tener que sacrificar esto Va a tener que sacrificarlo porque... Paso Paso que me maten a veces desde el momento ¡Muy bien! ¡Vale! 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 ¡Vale!